¿Cuáles son las herramientas que estamos trabajando en esta situación en la provincia? Y contarles un poco el acompañamiento de la nación y un poco de alguna manera de ver y escucharlos a ustedes. Nosotros vamos a ir sumando herramientas, vamos a ir sumando líneas de trabajo y fundamentalmente lo que se hizo hasta hoy y qué es lo que está vigente y qué es lo que estamos pensando para el futuro en cuanto al acompañamiento de esta situación. Brevemente, contextualizar un poco qué es lo que está pasando en la provincia. Nosotros tenemos hoy prácticamente todo el territorio provincial afectado. Nosotros tenemos los 19 departamentos afectados hoy por hoy, con mayor gravedad, como decíamos, en el norte. Esta región centro está muy, muy comprometida. Ahí empezamos a trabajar fuerte en todo este esquema a través de las asociaciones para el desarrollo en bajar créditos a tasa cero. Se comenzó, se comenzó primero en el sur, allá por septiembre, y después se comenzaron con estos créditos de hasta 700.000 pesos, a tasa cero, que estamos ya, tenemos más de 3.500 productores que se han anotado. Y estos créditos lo que hacen es que son notatorios, o sea, se trabaja a través de las asociaciones. Todo ese monto de dinero queda en el lugar y eso que queda en el lugar, ojalá Dios quiera, se pueda utilizar para otras cosas, y no para cuestiones climáticas, sino que queda en la zona para proyectos, para emprendedurismo, para el oficio, o para que las entidades, si las autoridades decidan. El martes tuvimos el Ministro de Economía, Sergio Massa, con todo su equipo de agricultura, y aquí vienen un par de cuestiones. Nosotros estuvimos a reclamar fuertemente que se nos acompañe con fondos más, de mayor cantidad, para todos aquellos productores que sean más grandes, incluso que estén por afuera de todo el esquema de compensaciones, en estas zonas muy lecheras, y sin lugar a dudas aquí se valorizó a tambos de hasta 1.500 litros diarios, 15 pesos por litro, y de 1.505 mil, 10 pesos por litro. Ahí nos queda un cemento por arriba de esa producción, que lo estamos atendiendo en un principio concreto de Banco Santa Fe, de hasta 3 millones de pesos, donde sustituyamos la tasa, y que finalizado esto, que ya tenemos más de 300 millones tomados, que fue un poco mi idea de Abel, vamos a tratar de meter 500 millones más, y vamos a tratar de seguir subsidiando tasa, porque realmente ahí existe una demanda importante. Y por otro lado, la Nación está proponiendo, a través de Banco de Nación, también créditos, donde van a subsidiar tasa, desde la Secretaría de Industria y la Secretaría de Industria de la Nación, y donde desde la provincia vamos a acompañar, también el subsidio de tasa a los fines, de llegar a una tasa que sea razonable, con la rentabilidad que tiene cualquiera de las instituciones agropecuarias. Si todo va rápido, calculamos que en los próximos 15 o 20 días, fin de mes, fin de febrero, estos créditos estarían operativos.